¿Qué pasa si una mujer se casa, cree tener un hogar bien constituido, en fin, le va bien con su pareja, con su esposo, y luego se entera, ella, de que su esposo sacó los pies del plato, como se dice, y tiene un hijo por fuera? Me desmacho. ¿Qué pasaría? ¿Cómo lo tomarías? Dios mío. ¿Dónde está la madera? El piso. ¿Qué es esto? Tremendo. Un impacto terrible, qué dolor. ¿Y cómo afrontar este tema? ¿Cómo afrontarlo? Estamos con el experto, porque definitivamente nosotros no tenemos la solución, pero el doctor Tomás Angulo, quien ha visto, además, doctor, bienvenido, muchísimos casos similares, ¿cierto, doctor? Claro que sí. Bueno, gracias. Este tema es delicado, complejo, y hay que cogerlo con pinzas. Desde la experiencia de un profesional que trabaja esto a profundidad, te he traído cuatro pasos rápidos para que tú puedas hacer lo mejor posible en este momento, sobre todo cuando no tienes la ayuda de un profesional. Vamos con la primera diapositiva. La pregunta que todas las mujeres se hacen en ese momento, doctor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me ha engañado? ¿Está con otra? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Qué hago? Lo primero que te pido es que cambies el qué hago, porque hay que reemplazar ese qué hago. No es oportuno para este momento. Todavía no hay nada que hacer, porque todavía, pasamos a la otra diapositiva, tienes que reemplazarlo por el qué estoy sintiendo y qué está significando todo esto que me está pasando en este momento, para evitar las preguntas ansiosas y anticipadas, como por ejemplo, seguro que no me quiere, seguro que quiere a la otra, esto termina, seguro que no me valora, seguro que esto ya está destruido. Para evitar que Cintia se desmaye y se derrumbe y evitar que toque madera, lo que hay que hacer es enfocarte en tu interior antes que en tu relación. Ojo, enfócate primero en ti misma, después en la relación. Siguiente diapositiva, porque lo más importante en este momento es saber qué estás sintiendo tú y qué vas a hacer con tus emociones, gestión, control de emociones. ¿Qué anhelo para mi vida ahora? ¿Cómo quiero vivir ahora? ¿Puedo con esto ahora? Porque te cuento, no todas las mujeres están listas para dar una respuesta en este momento. Vamos a la otra diapositiva y ahora sí, tomar distancia de la relación de pareja, tomar distancia, te lo explico, no significa terminar, no significa tampoco que digas esto se acabó, quiero el divorcio, nos vamos todos, tus hijos te van a odiar para siempre por lo que has hecho, no. Tomar distancia significa, espérate, esto que has hecho es tan grave y tan riesgoso para la relación que yo debo protegerme primero y proteger la misma relación, porque te digo, toma distancia de la relación para revaluarla, para revaluarla, pero también para cuidarla, porque tendrás que hacer tú mismo eso, ya que él está con la cabeza caliente o ya que él se ha enamorado o ya que él está pasándola en otra dimensión emocional. Entonces, la segunda, ¿qué siente él ante todo esto? Hay que verificar si él quiere continuar con la relación, porque algunos hombres por quedar bien te van a decir, no, yo te quiero a ti, tú eres mi esposa, tú eres mi familia. ¿Te lo está diciendo de la boca para afuera o te lo está diciendo realmente convencido y se da cuenta que está hecho mal? Por eso, tenemos que verificar el nivel de arrepentimiento y reparación. ¿A qué me refiero con esto? ¿Él está dispuesto a cambiar la situación? ¿Qué va a hacer con ese hijo? ¿Cómo serán las visitas con el hijo? Eso hay que hablarlo, pero en varias etapas, no en una noche y agotándose con una conversación que puede ser muy desgastante para las emociones. Y esto serían las cuatro diapositivas. Doctor, y mire qué bueno todo lo que recomienda, porque va a poder ver a continuación también lo que opina el público. Hemos salido a la calle a consultar y vamos a escuchar lo que dice. Bueno, yo a lo franco me separaría de él, lo botaba de mi casa y yo me quedaba sola con mis hijos. ¿Y le quitaría la plata? Por supuesto. Y le echaba gasolina y ahí que lo venga la otra a recogerlo. ¿Muerto? Muerto. Y que ella, todo, que no se, que se vaya de mi casa, ya muerto, que ella le entierre. Doctor, ahí por ejemplo, esta señora radical, ¿no? Lo voto, se va, no hay forma, chao. Ignify, deme esos cinco. ¿Qué le parece ese comentario puntualmente de esta señora? Primero, habría que verificar si es que este hombre, porque hay hombres muy sinvergüenzas, no tienen vergüenza, dicen, bueno, ya salió pues embarazada, ¿qué vamos a hacer? Adáctate, hay hombres así, muchos hombres así, sinvergüenzas y conchudos. Entonces, ¿qué queda? Ah, entonces vete, no queda otra cosa. Aquí la radicalidad funciona cuando vemos que no hay señal de arrepentimiento, no hay arrepentimiento genuino, tampoco hay reparación. Él es más, quiere estar con las dos. Y quiere, y quiere, y claro, entonces lo único que queda es ser radical, porque ser radical significa ser firme y cuidarte de un hombre que te va a lastimar. Entonces, ahí hay que evaluar. Hay que evaluar, claro que sí, porque imagínate, a veces pasa que un hombre, y de verdad, de verdad lo digo, lo siento, pero pasa muchas veces, los hombres son muy torpes y se dejan engañar por las caricias o por las mañas de una mujer que lo quiere atrapar por dinero, porque, etc. No pasa en todos, no pasa en todos los casos, no son así todas las mujeres, felizmente. Hay mujeres dignas, hay mujeres que no se meten con un hombre casado, es más, que menos si ya se ven, porque hay mujeres que están con un hombre y después descubren que es casado. Entonces, ya tiene un vínculo, un enamoramiento, pero estas mujeres dicen, no me embarazo, no, no, es peligroso embarazarme de un hombre que tiene una familia, no, y se cuida. Pero, ¿qué pasa con la mujer que dice, si me embarazo, yo lo atrapo? Y este hombre cae rendidito, porque así hay muchos casos, yo los veo seguidos en el consultorio. Y sobre todo en nuestro Perú profundo, donde el hombre viene y dice, amor, ni siquiera me di cuenta cuándo sucedió. Yo recién llevo con ella una semana y en la semana ha salido embarazada, no puede ser. Entonces, hay que evaluar, hay que evaluar todos los casos, porque no todas las relaciones tienen la misma historia de profundidad, la misma historia de amor y la misma historia en la familia. Eso hay que separar. Correcto, doctor. Muy importante todo eso que ha compartido con nosotros y las gráficas también, ¿no? Claro, los consejos son importantes, ya lo saben siempre, además recurrir también a un especialista. Nos vamos, doctor, quería agregar. Solamente para decirles que este sábado es Nadie Duele Para Siempre, este Zoom que tengo con las personas de provincia o las de Lima, Nadie Duele Para Siempre. Compra tus entradas en el 997-079-545. Gracias, doctor, como siempre por estar aquí.